Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos al podcast más exitoso de toda Colombia y obviamente de todo el mundo, pero de todo el mundo para los colombianos. Hoy nos encontramos con Iván Marín en una plataforma de videollamada. Hola, Iván. Hola, Fredisillo. Para las personas que nos escuchan en Spotify, no empiecen de pronto a pensar en este momento ¡Ay, qué pasó! Volvieron al sonido baila de antes. No, 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 no. Lo que pasa es que hoy estamos haciendo un homenaje al pasado del contest y estamos grabándolo hoy por su... no, por su... no, ¿cómo es? Por Teams, por Teams. Entonces, como estamos acá 100% comprometidos con ustedes, a pesar de la distancia, dijimos no les vamos a fallar con capítulo y aquí estamos. Ya les vamos a explicar por qué. Así que bienvenidos a un nuevo episodio de Hasta que se acabe el capítulo. Bienvenidos al podcast que es sinónimo de persistencia. Iván Marín y Freddy Beltrán persistimos y persistimos en hablar de todo sin tener idea de nada. Y lo seguiremos haciendo hasta que se acabe el café. Bueno, Iván, hay que decirle que es por Teams. ¿Por qué? Porque es gratis. ¿Por qué lo íbamos a hacer por Zoom? Oye, yo no sabía que Zoom cobraba y las reuniones son solo 40 minutos y no sabemos, Iván, si este podcast se va a ascender. Porque sabemos normalmente que nosotros nos ascendimos menos el pasado, ¿no? Nuestro capítulo 201 fue el más corto de la historia, Iván. No, no el más corto, no. Creo que el número 2, creo que el de los Backstreet Boys ha sido el más corto. Ah, pero era porque teníamos un propósito de hacer un capítulo largo y otros como de media hora nomás, ¿se acuerda? Entonces, ese sí fue a propósito que era corto. Sí, pero fracasamos rotunda y estrepitosamente con ese propósito porque nunca nos puede quedar corto. O sea, lo único que nos quedan cortos son los polvos. De resto, fue pucha. Hablamos mucho popó. Y ahí, yo no sé si alguna vez hemos contado esto, cuando nos hicimos ese propósito de intentar tener capítulos cortos de entre 15 y 20 minutos máximo era la idea, grabamos uno, yo no estoy de acuerdo, que era sobre nosotros como hinchas de fútbol. O sea, tú hablando de Millonarios y yo de Nacional. Y no recuerdo por qué, como que no nos salió chéverito. Y creo que ese es el, creo que ha sido el único capítulo que decidimos no emitir. O sea, como el capítulo fantasma. Nunca, nunca, nunca lo guardamos y no, nunca, nunca salió. Ahora, ahora. Pero, perdón, 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 pero si hay un capítulo que tampoco salió. Que fue el día que usted se peleó con Lady acá y salió corriendo, que nos puteó a todos. Y... No, bueno, sí, hay dos, hay dos, hay dos. Nos puteó a todos y claro, pues, o sea, el capítulo nunca salió al aire. Si no, nos tocó... Ay, no, y era una chimba el capítulo porque era sobre las novelas. Entonces, iba... Pero lo que hicimos fue retomarlo. Después, ya sin Lady, lo volvimos a hacer. Bueno, y obviamente tenemos el mítico capítulo del Live Mudo. El primer... Es este podcast que le gusta ser trasgresor, romper formatos. Y entonces hicimos el único Live de Mimos de la historia. Creo que esos han sido como nuestros tres capítulos que grabes. Ah, y hay uno adicional, que fue el segundo show en vivo, con público. Que creo que ese no está disponible de Spotify porque Freddy se enranchó. No, que ese no lo iba a querer subir a Spotify y que eso no estaba disponible en YouTube. No me acuerdo el número de capítulo. Entonces, a los que nos escuchan por Spotify y lo sentimos, porque es que el dictador este, porque es que además es un dictador, ni siquiera porque me haya consultado. ¿Perdón? Ni siquiera es que me haya consultado. Ivancho, ¿qué te parece? No, 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 no. Yo no... A los dos días yo no lo veía. Yo, Freddy, ¿qué pasó con el capítulo? Ah, no, es que no lo va a subir ahí. Y yo, ok. Ah, ya. No, pero ¿saben por qué fue, Iván? Porque el sonido era repaila. Y por más que lo ajusté esa vez, no pude, o sea, no quedó bien, Iván. Perdóneme, pero esa vez no... Sí, creo que fue por eso. No, no creo que sea eso porque es imposible que haya quedado más paila que el capítulo 100, que fue el primero que grabamos en vivo, que se grabó en el bar y que había todos esos murmullos. Ese sí tenía el sonido paila y, o sea, no creo que este hubiera estado peor que ese. Y eso que llevamos al profesional, a Óscar. Óscar me hizo quedar como un culo. Y entonces, no sé, eso fue un desastre. Este podcast tiene diversas vivencias, queridos amigos, y obviamente porque queremos cumplirles. Estamos en dos partes distintas del continente americano. Iván está en un lado, yo en el otro. Pero igual nos hemos conectado porque nosotros... No sé, ¿saben que yo estoy levantando el posillo, Iván, pero no se ve? Porque como es un fondo virtual... Oye, venga, eso yo no lo sabía. Eso es una función de Teams, viene predeterminado el fondo, porque yo también en este momento tengo un fondo, este fondo virtual ahí, ese ventanal que ven, que yo ni siquiera sé qué ciudades hay. Oiga, qué triste, el fondo de esa ventana parece que mostrar a Bogotá, pero bueno. Sí, yo sí iba a decir, pero Iván se saquean de un hotel, pero repaila, ¿no? Que, o sea, se las da que viaja, pero ya sabemos cómo ahorra plata. No, estoy en un lugar muy bonito, estoy en... Ahorita ya les digo dónde, pero entonces es predeterminado este porque los que son fieles seguidores de la familia Cafeteras saben que yo soy bien montañero y yo no soy capaz de por mis propios medios ponerle fondo virtual, entonces ahí tiene. No sé si es una función predeterminada de Teams. No, pero tal vez porque alguien que utilizó tu computador y se conectó a Teams ya lo puso un fondo virtual, o sea, lo predetermina la última conexión, entonces de pronto la última conexión de la persona que estuda en Teams lo dejó así. Ah, bueno, esa posibilidad sí existe, o sea, esa sí existe. Pero uno recordando toda esa época, nosotros ¿cuántos capítulos habremos alcanzado a hacer así de manera virtual, que fue pues en la época pandémica? No, Iván, acuérdense que la pandemia, como era mi vecino, venía hasta la casa. O sea, yo no recuerdo, o sea, sí hicimos capítulos así por Zoom, no me acuerdo. Pero sí es curioso porque yo iba, aunque sea una pandemia, pero hubo unos que hicimos virtuales, por ejemplo, recuerdo puntualmente, y no sé por qué tengo ese recuerdo, que hicimos el de cuando el rapero Kenia West se quiso lanzar a la presidencia de los Estados Unidos, ese no sé por qué me acuerdo, que lo hicimos virtual, por ejemplo, y hubo otros cuantos, entonces, si no fue por la pandemia, ¿por qué lo hicimos? No me acuerdo. No, pues, o sea, acuérdense que nosotros hicimos uno, o sea, antes de la pandemia empezamos el podcast, ¿se acuerda? Y después, inclusive hablábamos de que el pura mierda del coronavirus y no sé qué, y después sí cayó el coronavirus y como no podíamos ir a la casa del otro, pues nos tocó grabar así, pero era como un sonido todo metálico, ¿cierto? Yo no sé, era todo raro. ¿Cómo queda este? Por favor, no empiecen a criticar este capítulo, que no sabemos cómo se va a escuchar al final, pero al contrario, valoren, porque mira, había dos opciones, o simple y llanamente no subíamos nada, que en honor a la verdad hubiera sido muy barro apenas el segundo capítulo de la temporada y ya fallar. Pero Iván, no, pero tampoco que hagan esa actitud, pues de malas aguantan, o sea, eso es lo que hay, muy de malas ustedes, o sea, tampoco creyamos en eso, Iván. Oiga, lo otro, de una vez le voy haciendo la advertencia a todos los escuchas y a usted mismo, y es que pronto no sabemos qué tal que este capítulo sea más corto que el de los Backstage Boys, porque es que yo suelo tener un nivel de voz altico y estoy en un hotel y ya son altas horas de la noche y entonces no falta que en cualquier momento suene el citófono y me digan, ay, es porque por favor, sí, sí le bajas dos rayitas al volumen, entonces ahí, si eso ocurre, ahí me perdono. Welcome to Until The Last Coffee, the podcast that's case you company until the very last sip of your favorite break. Go ready to avoid your sunset and start your day on the elite pool, not with us. ¿Pero si ese está que andas uno no está, Iván? No, no. Porque, o sea, si está solo en su habitación, pues no tiene por qué escuchar el otro. No, pero es que a mí me pasó una vez cuando yo estaba, cuando estábamos ahí sí, en medio de, sí, eso era post-pandemia, yo hacía unos likes por Instagram con Jorge Enrique Abello los miércoles, él los llamaba Night Night. Así es, bien malo eso. Uy, le voy a decir a Jorge Enrique, esto está quedando grabado y le voy a enviar solo ese fragmento. Entonces, una vez teníamos el enlace y yo ese día me encontraba por un compromiso social en Cartagena. Entonces me conecté al live, el celular desde la habitación y yo ahí hable tranquilo, cuando pasó lo que les dije, por eso es que usted está haciendo esta advertencia, me suena el citófono y yo en pleno labio, yo sí, a lo que pasó. Y yo dije, es señor, que por favor es que estamos recibiendo, que dejas de la habitación de al lado, que usted habla muy duro. Entonces, ya me ha pasado, ya me ha pasado. Pero Iván, es que usted sí, o sea, es medio gritón. Y mire quién habla, mire quién habla, el que reventó dos micrófonos de comediantes de la noche con sus decibeles. Uy, pero yo he reventado dos micrófonos y tres manes. Bueno, Iván, venga, venga, no puedo dejar pasar por alto una vaina importante con respecto a su tono de voz. Para las personas, vean, valoren demasiado todo esto porque, ustedes recuerdan que parte de la demora en volver fue porque Freddy estuvo enfermita y no sé si ya se recuperó porque la semana pasada me enteré que Freddy estuvo en un show y es la primera vez, yo no pensé que fuera a vivir para escuchar esto, que Freddy Beltrán había hablado muy pasito en el show. Eso no ocurre, we, madre. A mí nunca me habían dicho, ¿será que puedo hablar más duro? Nunca. O sea, yo de verdad, digo la verdad, estoy perdiendo mi magia, Iván, o sea, se me fue la voz. Es que para las personas que no lo sepan como Freddy, se forjó como comediante armando ruedos en los parques, en Lourdes y todo esto, en el Parque Nacional y todo esto. Entonces, Freddy tiene y se acostumbró a una proyección de voz muy bárbara. Entonces, cuando Freddy llega a Comediantes de la Noche, pues allá no había que gritar porque uno tenía un micrófonito que amplificaba en todo lugar y Freddy, que estaba acostumbrado a que apela huepucha, pegaba esos gritos y el pobre man del sonido allá desesperado, que sí, por favor, no grita tanto. Y además, pues como ese era mi estilo, ¿no? Mi estilo era el histérico, el desproporcionado, el, mejor dicho, con mucha energía arriba. Entonces, claro, eso implicaba que tuviera muchos, muchos gritos, digo yo. Pero obviamente eso en calle no se nota, pero en la televisión sí, en la televisión sí se nota todo. ¿Cómo le pasó a Natalia Humana? Venga, este programa no se supone que sea para chismes, pero para las personas que nos escuchan fuera de Colombia resulta que aquí se está viendo un reality que está súper popular, lo ve todo el mundo menos Freddy y yo, pero aún así, con todo y que no lo vemos, nos enteramos del chisme. Resulta que Natalia Humana, la actriz, resulta que allá adentro se lo comió, no sé con quién, a propósito, ¿con quién estabas con quién fue? Con Melfi, un parameño. ¿Con quién? Melfi. ¿Y eso es un cantante o qué? No tengo ni puta idea, solo sé que se llama Melfi y que se está comiendo Natalia Humana. En un momento continúa el podcast preferido por todos nuestros haters. Sí, ellos también nos escuchan. Les encanta maldecirnos hasta que se acabe el café. Si es cantante, puedes sacar una canción que se llama Te como en casa. Es bien, pero todos los panameños nos robaron el canal y a Natalia Humana quedó dos redes. Amiga, esto se volvió la red podcast. Entonces, resulta que, ¿cómo le parece? Porque acá no nos escuchan de muchos países. Entonces, resulta que allá adentro, pues eso es como si fuera... Yo ni siquiera sé cuál es el propósito de ese reality, que es como un gran hermano. Yo no sé qué cosa. Entonces, resulta que allá la vieja se lo ha comido con el mal, literalmente. Y el chisme, amiga, es que la vieja es casada. Estaba casado con este man, Alejo Estradas, que se llama el actor. Alejandro Estradas, sí. Entonces, obviamente, imagínense la comilla que ha sido ahí. Pero, Freddy, yo en estos días escuché, lo admito, aún así, yo me entero solamente de oídos. Pero escuché que al man lo habían llevado a la casa estudio o algo así. No sé si ocurrió, pero si sí, ¿eso ya no es muy montado? Pues es que esa es una de las teorías, Iván, que tal vez los actores se pusieron de acuerdo. De pronto ya habían terminado su relación e hicieron todo este show para RCN, pues para subir el rating. Porque sí, a veces se ve como muy forzado ese triángulo amoroso. ¿Se ha forzado al man? ¿El tal Melvin no se la come con realismo o cómo es el asunto? No, pues forzado es porque tienen la cámara y les toca. Duermen juntos, pero como que se hacen los dormidos y por allá, como que se alcanza a mover la cobija, algo así. Están dormidos de la cintura para arriba. Pero sí, Iván, ayer, el domingo, Alejo Estrada entró a la casa estudio. No, es que lo peor es que yo no me lo veo, marica, pero eso, o sea, yo no sé por qué me sale en Instagram. Porque le ha dado like, pasándole like a Natalia Ubaña. No, porque es que el día yo le escribí a Alejo. Alejo Estrada es mi amigo. Con él compartimos escena en una película. Y con Natalia Ubaña también. Hace unos tiempos, entonces, nosotros, Alejo Estrada tiene como un negocio de gafas. Y hace también eventos. Entonces, Alejo Estrada me ha escrito, pues hemos, o sea, hemos hablado mucho porque el man vende eventos. Entonces, Freddy, que cuando hable un show, que no sé qué. Y el man es de Cúcuta, creo. Bueno, entonces, el man hace eventos y por eso es que yo le escribí al man, Alejo, arica, ojalá, cobres duro por ese show. Y el man me dijo, en esas estamos. Entonces, yo no creo que el man entre a esa casa estudio sin haber cobrado bien, o sea. Y si no cobro bien, tiene mucho huevo a lo bien. Sí, 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 no. Ay, sí, ay, pero, oiga, pero bueno, nos desviamos. ¿Por qué terminamos hablando de esto? Yo les iba a contar, era que estaba de viaje. Yo, ¿por qué terminamos hablando de esto? Porque usted es una vida chismosa. Sí, lo admito, es que es una vida chismosa. Bueno, Iván, cuéntenos ahora sí por qué está ahí. Bueno, y fue un viaje así como medio de última hora porque me resultó la grabación para un proyecto. Me gané una cosa, un trabajo, no les puedo contar aún. Ahí me pongo como esas estrellas que se ponen a hablar en tercera persona. Iván Marín, en este momento, se encuentra en medio de un proyecto del cual no puedo dar detalles. No, no, sí, pero me tocó viajar. Entonces, en este momento, le voy a dar pistas. A ver si usted la coge de qué país estoy. Bueno. Bueno, a ver. Debe ser un país africano. Bueno, entiendo la conclusión. Sudáfrica. Sí, me contrataron de Sudáfrica para... No, ahí estoy en Brasil, estoy en Brasil. Yo sé que ahorita se van a entender a preguntar, ay, pero ¿qué estás haciendo? No, después, 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 después. Es un chisme. Pero entonces... Esa samba. ¿Listo para un viaje de sabor y conversación? Sintoniza hasta que se acabe el café. Donde cada episodio es una pausa para disfrutar de buen café y grandes historias. No te lo pierdas. ¿No suena samba? ¿Cómo no va a sonar samba? Ay, güey. Yo ahí vi a las garotas. Me recuerda a cómo yo estaba la semana pasada sin aire. ¿De eso no va a ser? Oiga, usted alguna vez ha tenido así un viaje completamente inesperado de última hora. Sí, un viaje inesperado fue un 31 de diciembre a un show, que era un campamento petrolero aquí en Colombia. Pero eso fue como llegar a Brasil, porque usted tiene que llegar. Es una vacía. El avión llegaba a Yopal y en Yopal cogía un carro. Y después de ese carro, unas camionetas que son especiales para terreno de barro. Bueno, hostil, imagínate que un campamento petrolero, pero en la mierda. Creo que más allá de Puerto Gaitán, alguna vaina así. Pero por esa estapa yo me acuerdo que eran como unas seis horas mientras lo era vivo. O sea, fue un viaje largo, largo, largo. Pero era para un 31 de diciembre. Y me dijeron, no, pues Freddy, usted sí quiere hacer el show. Y yo, sí, pero cobró tanto. ¿Listo? Y yo, sí, sí. Pero el 31 de diciembre. Pero, y yo, Dios mío, pero con esa platica comimos todo el año. Entonces. Y me enseñan el año, y me enciman el año viejo. Sí. Pero, uy, pero eso es peso. Le admiro el tema porque yo, a mí, un par de veces también me han cotizado así para fin de año. También en petroleras, que suelen ser las petroleras. Entonces, para las personas les contamos como precisamente, pues, todos sus empleados están en terrenos tan alejados de sus familias. Y, pues, ni modo, darles salida a todos. Pues, de una manera, pues, me parece muy, muy, muy chévere por parte de sus recursos humanos. Les intentan llevar algo de diversión allá al campamento. Entonces, uy, pero yo no he sido capaz de ir, o sea, porque, porque yo digo, uy, el 31 de diciembre. La madre de Blaine, dime capas donde yo acepte un show el 31 de diciembre. Pues, pues, sí, pero de todas maneras, ¿cómo decirlo? Es, es valorar el, el estar con la familia y quitarle valor a que sea por fechas importantes. Igual, el 31 de diciembre. Usted se ha visto, y eso sí es, y eso sí es, y eso sí es para echar la heavy, las, los que se, los que trabajan como en esas orquestas tropicales, de todos, esa gente nunca está en esas fechas importantes con sus familias. Nunca. Porque es cuando más camellos les sale. O sea, están de giras y eso, tienen hasta tres toques en un mismo lío. Pues, si no, si no chilla la familia de Jorge Barón. Y ese marica, o sea, ese marica, porque hoy es diciembre, ¿no? O sea, ese marica trabaja el 24 con sus fiestas, ¿cómo es? ¿Cómo es que llama? La fiesta de los hogares colombianos. La fiesta de los hogares colombianos, marica. Y yo pensé que esa vaina no era en vivo. Y si es en vivo, marica, el man está como contando las horas. O yo no sé si no es en vivo y lo hacen pasar por en vivo, pero... Pero tu esposa actúa muy bien. Las trece mil personas, bueno, entonces vamos a fingir... O sea, le voy a decir, ¿sabe quién más tiene ese tipo de vida? William Binazco Che. Porque en Candela también hacen lo mismo. O sea, narran... Eso lo escuché una vez en una entrevista de él. El man siempre... Y vea con todo el billete que tinto. El man siempre en Candela acompañan a los colombianos en esa última hora. Y hace del conteo regresión cinco, cuatro horas. Entonces el man, con toda una entrevista, que el man termina el año nuevo y se va para su casa. Entonces que siempre con su familia celebran en sí el año nuevo una hora después. Porque el man, el verdadero, lo celebra en la emisora. Qué compromiso, ¿no? Qué nivel de... Hola, soy Leidy Silva. Esa que siempre Iván menciona y cuenta todas sus incidencias. Y aunque nunca estoy en el podcast, siempre estoy presente hasta que se acabe el café. Yo contrato a Freddy, que él sí va. No, pero mire que... Pero fue un show raro, Iván. Porque obviamente eso es campo, calor. Y entonces hicieron como una cosa para celebrar el año nuevo al aire libre. Y a mí me pusieron como una tarimita con una luz. Y claro, como eso era de noche, esa luz atraía a todos los bichos por haber. Entonces esa tarima era con solo bichos alrededor. Y se lo juro, creo que me tragué uno, güey. No me conté una vez, no me conté. Es una forma poética de empezar el año, ¿no? Jartando bichos. Marica, pero fue un show re heavy porque yo sí, no sé qué. Y eso que a usted le pasan los bichos por acá. Y una, ay, no, apaguen eso y apagaban eso. Y no, marica, no se veía un culo. No, eso es... Y esos zancudos o moscos de por allá, esas regiones que son grandes, ¿no? Esos no pican con un aguijón, sino con puñal. Son bravos. Y son moscos llaneros, güey. O sea, son peligrosos. Y, güey, puto, se van a rear ganado. Y... Y no, no, pero, o sea, yo no sé si eran zancudos o súper zancudos, güey. Porque una mierda así, güey, puto. Yo creo que esos zancudos ya cargan, pero el COVID-80, el COVID-89. Sí, sí. El COVID-19 se quedó en Bogotá, pero el COVID-89, que, güey, puto, lo cargan porque tienen como... No tienen un pico sin un aguijón. Ellos mismos ven cuando están aplicando la vacuna, les dicen, ¡ay, cocina! Oiga, pero yo una vez tuve un show, digo, un viaje de última hora. Para mí sí, pero sí fue así, completamente inesperado. Casi que como este, porque... Bueno, pero este fue laboral. Y aquí donde me ven, vean, yo quiero que la familia cafetera valore eso. Aquí no es por nada, pero uno tiene que sacar también la casta y enorgullecerse de las cosas que hace. Entonces, a mí me tocó viajar, bueno, para cuando está... Esto lo estamos grabando el lunes 11 de marzo, en horas bien tardías, porque acabé apenas de terminar de grabar por hoy el proyecto. Entonces, yo tenía que grabar hoy a las 2 de la mañana, digo, viajar a las 2 de la mañana era mi vuelo. Y ayer tuvimos show de los de la culpa, entonces a mí me tocó salir del teatro, corra de una para el aeropuerto, para poder tomar este vuelo. Y aquí donde me ven, no he descansado. Y yo no sé, oye, ¿usted puede dormir en los aviones o no? Yo no soy capaz, me cuesta mucho. Mira que una vez, el vuelo más largo que tuve fue hasta Australia. Uy, pues, mucha. Entonces, tengo que ir de aquí a Santiago de Chile, y de Santiago de Chile a Cigney, y de Cigney a... Perdón, Auckland, Nueva Zelanda. Y ahí en Nueva Zelanda, ahí sí depende la ciudad que usted vaya de Australia. Vale, entonces, imagínese, son 3. Ah, bueno, ahí si uno duerme, no, bueno, ahí sí, ahí sí cualquier hora. El más largo es de Santiago de Chile a Nueva Zelanda, que son 12 horas, y bueno. Ah, bueno. Y yo me dormí, y no, fue el peor error, porque yo como sufro de... de trombos en la sangre, entonces, cuando me desperté, tenía la pata hinchada así. Ay, no fue mucha. Entonces... La altura también influye, ¿cierto? Claro, y el desgaste del viaje, y eso que yo llevaba esas medidas antiembólicas o embólicas, bueno, y no, 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 marica, eso es peputa, casi... casi se me rellentan las huevas, porque tenía esa pierna hinchada, marica. Entonces fue tenaz, bueno, o sea... Bueno, bueno, no así, bueno, ahí sí entiendo. No volví a dormir, yo evito dormir en los aviones, o sea, como que me incomodo, como que no puedo. Amante del café y de la charla sin sentido, pero interesantes. Entonces, hasta que se acabe el café, es tu lugar. Sumérgete en conversaciones estimulantes e inútiles, y pierde el tiempo con nosotros, eso sí, con un aroma reconfrutante, mientras compartimos contigo la pasión por el buen café. Y yo veo dos películas, bueno, no sé si me veo como ocho películas. Sí, no, ya los trayectos muy, muy largos, sí, bueno, pero bueno, en este, lo intenté, por obvias razones, por el cansancio, me estrené hasta esos... ¿Cómo se llaman esos cojincitos? Que son como un aro, como una C, que uno se pone así en el cuello. ¿Eso tendrá algún nombre o...? Pues cojines de avión. Bueno, me estrené uno y nada, no puedo olvidar. Usted sabe que la gente se lo pone al revés, Iván, porque usted ve la... Usted, eso es en forma de U. Sí. Y usted se lo pone acá, sí, ¿sí o no? Sí, atrás. Pero realmente hay que colocarlos acá, porque ese le tiene la cabeza, y usted, la cabeza la puede recargar contra la silla. Entonces, si usted se lo pone así, en U acá, lo que hace es que queda... El cojín queda contra la silla y no... Y la cabeza queda perdida. Entonces... A la persona le cree uno... ¿De qué me sirve usted si lo tengo acá? O sea, ¿usted me está diciendo que tengo que poner la parte de la herradura como aquí en la papada? Sí. Voy a intentarlo de regreso a ver si puedo dormir. Marica, eso es un dato científico, bueno, hágame caso. Vea, voy a hacerle caso. Donde las personas de al lado se caguen de la risa de mí, no lo levanten. Mira, este peón como me gusta. Marica, le va a mandar los lindos de donde dicen que eso es científico, bueno, eso es científico. Bueno, pero bueno, volviendo a lo que contó ese viaje, y como les queremos cumplir, entonces aquí está. Ah, bueno, mentiras. Podemos contar todo como es, ¿cierto? Sí. Aquí no hay censura. Usted es el dictador de la edición, pero espero que sea honesto y no vaya a omitir esto. Resulta que yo lo supe con la suficiente antelación. Bueno, el viernes, el viernes le aviso yo a Freddy que si nos vamos el sábado y él. Y yo así, como se desquitó y me trató como una perra, porque entonces no me dejó en visto. Y yo le rogaba, ay, Freddycillo, que si grabamos el sábado, porque no, 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 no apareció y me dejó sufriendo todo. Y el domingo yo, ay, Freddy, que yo puedo grabar en la mañana antes de irme a la club. Y no, no me dejó. Apenas apareció hoy. Y yo le dije, oiga, pero es que usted me dejó esperando otro fin de semana. El domingo, yo estaba dispuesto a grabar el bóndo domingo y la respuesta de Freddy El Tran es que el domingo es mi día de fútbol. Ese día nada lo toca. ¡Hijo de pucha, perdón! Marica, pero usted cree que soy su perra o qué, puta que... No, necesito que grabe el sábado. Yo, marica, usted cree que yo no tengo vida o qué? No, entonces es el domingo, la chimba, marica. Pero cuidado, me hacía un huequito. Bueno, el punto está en que aquí estamos cumpliéndoles. Ah, bueno, ahora sí le iba a contar un día, un viaje de última hora, que no me lo hablé literalmente. Sí, fue de última hora. Yo estaba en la casa, yo cumplí años. Y entonces, de repente llega Lady y me dice, al instante que nos vamos. Y yo, ¿qué? Y entonces Lady quiso darme la sorpresa de, quería que esa noche por mi cumpleaños y todo, para que reciban al otro día mi cumpleaños exactamente, mejor dicho, el día anterior a mi cumpleaños o el viaje. Cogimos el carro y arrancamos. Y yo le dije, ¿y para dónde vamos? Y ella, no, sin rumbo fijo a ver a dónde llegamos y dónde nos coge la noche en carretera y alquilamos hoteles y como de aventura nos fuimos. Entonces yo, bueno, entonces arrancamos a los lados. ¡Qué locos! ¡Qué aventureros! ¡Pirrinos en vídeo! Ay, perdón. Esa es nuestra versión hippie. Pero lo chistoso es que arrancamos a los lados de, hacia la vega, saliendo por la 80, dándole hacia la vega y entonces, en efecto, digamos como, no me acuerdo cómo se llama por ahí, pero por los lados de la vega, mejor dicho. Entonces vimos un hotel de carretera y me decía, hotel de carretera y paramos y entonces entramos y hermano, y entramos y la cama baila, el televisor no servía, la piscina se veía así como hasta zancudos flotando muertos y no lady, hermano, lady. Dicen que hay podcast a los que escuchan mucho más, dicen que hay podcast que sí ganan plata con eso que hacen, dicen que hay podcast mucho más exitosos, pero como a nosotros no nos importa lo que digan, aquí seguimos hasta que se acabe se pone a llorar en la cama, y dice, yo te quería sorprender, yo quería que fuera el recuerdo bollito, y yo tranquilo, amor, lo que importa es lo que cuenta es la intención y no hay lady no, 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 vamos, no, vamos, así se pierda, y hermano, o sea, nosotros duramos como 10, 15 minutos en la habitación y volvimos a bajar y yo tenía una pena con el man de la recepción porque ahí mismo decimos, no, finalmente le hicimos el feo, 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 feo a esa y entonces ahí seguimos y bueno, terminamos, llegamos a Melgar, creo que fue, no, a Villeta, a Villeta, a Villeta, a Villeta y fue a Villeta donde pasamos y ahí tengo, ahí lo tienen, un viaje a última hora y terminamos nosotros con el bonito de Villeta y es un bonito recuerdo de un viaje que fue a última hora. Pues, qué locura, qué locura, nos cuenta Iván Marí. ¡Mierda! Yo estoy partiendo de cosas bonitas y mande a Cortinilla que no quiero saber si usted va a tener por qué. Bueno, Iván, pero creo que esa posibilidad de conectarnos así, pues, abre una posibilidad de pronto por si en alguna emergencia de los horarios tanto suyos como míos se cruzan. Eso, pues, ni modo, lo intentamos hacer la semana pasada pero no se pudo, Iván, y nosotros habíamos quedado con un acuerdo, un contrato verbal que decía que todos los lunes eran para el podcast pero se prefirió irse a Brasil y yo... ¡Ay, perdón! Perdón por preferir trabajar en algo que sí me deje plata. Si ve que eso lo peo de Iván, o sea, su interés, Iván, lo peo de ustedes es que todo le interesa el dinero y no es así porque la gente del podcast merece respeto, Iván. Por eso, porque lo respetamos es que estamos acá. Oiga, pero si es una buena pregunta porque Freddy dice algo que es muy cierto, esto abre el espectro, llamémosle así el espectro, a que cuando nos veamos en la obligación y en la extrema obligación, porque recuerdo que cuando dejamos de hacerlos así, ¿cómo se dice? Online o streaming, no sé cómo se le diga, fue porque indudablemente llegamos a la conclusión de que esa magia de tenernos el uno junto al otro, pues sea como sea, es distinto. No sé cómo definirlo, pero es mucho más chévere ahí en caliente, aquí a veces puede ser que se retrase en medio segundo en llegar la señal o no sé, pero el punto de tenernos ahí es distinto y por eso lo dejamos de hacer así, entonces lo que dice Freddy es muy cierto y extiendo la invitación o la pregunta para que quienes no se escuchan no respondan, si cuando, repito, nos veamos solo obligados ya por ese extrema, ¿qué prefieren? ¿Que no emitamos capítulo o que lo hagamos de esta manera virtual conectados desde donde toque? voten ya, sería chévere ver qué opinan las personas. Pero mire Iván, que yo, a pesar de la distancia, no he notado que se hemos, o sea, como que desentone, usar nuestro podcast tiene su magia. No, ¿para qué? Pero este lo he escuchado bien, está muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y era hacer esto o aguantarse la toxicidad de nuestros seguidores? Sí, sí, porque nuestros drama queen cafeteros, qué cuanta impresión. ¿Usted se imagina donde no hubiéramos emitido capítulo hoy? Y ya armaron drama porque les dijimos que armaron drama. Si vio lo que nos dijo Freddy Iván, que éramos tóxicos, que no sé qué manos, pero pesado, 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 está fuerte. Ya que usted menciona lo que nos dijeron, lo invito a que, ¿qué opinas? Si leemos algunos comentarios, yo en el primer capítulo mencioné que, que teníamos pensado leer algunos de los comentarios que nos habían dejado durante el tiempo de ausencia. Entonces, ¿qué tal si leemos algunos? ¿Qué le parece? Para los que no se acuerdan la semana pasada, precisamente cuando estamos grabando el podcast, se cae a nivel mundial Facebook e Instagram. En hasta que se acaba el café, Cacharla es como ese último sorbo que no quieres que termine. Unos de nosotros para compartir risas, reflexiones y, por supuesto, ese delicioso doma de café recién hecho. Entonces, hemos pasado por unas circunstancias... Es una conspiración de Meta. Meta no quiere que nos escuchen. Es como si el destino nos dijera ya no graben más. O sea, no morre, ese es más. Pero nosotros somos tercos y no nos vamos a dejar. Pero, déjeme leer unos. Listo. Porque cuando Iván contó el chisme que estaba enfermo que yo no le di autorización es bien sapo. Y yo casi pone un mensaje allá que, o sea, puso una foto mía y diciendo estoy enfermo como si la gente pensaba que tuviera le para alguna mierda. Será que le encontraron... Se lo faltó que invitar a la gente a que propusiera un epitafio para usted. Sí, hijo de puta, casi le hace... Abren un baqui para los servicios funerarios de Freddy por si algo. Y yo sí, hijo de puta, ¿por qué pone eso? O sea, se pone eso, ¿sabe por qué? Para echarme la culpa a mí de que no hay podcast. Al contrario, no, porque usted ve todos los comentarios tan bonitos en la foto por la solidaridad de la gente con usted, la preocupación honesta. ¿Usted cree que esto fuera cualquier podcast? La gente se preocupa, no, les va a dar huevo, pero ahí se vio lo bonitos que eran con usted. Y además, yo le pedí permiso, yo le pregunté a usted, ¿puedo poner eso en una publicación? Incluso, usted me lo dijo fácil muriendo. Pero mire que sí, mire, dice, buenos días, Freddy anda enfermito y no regresa al café. Yo no sé si eso salió de solidaridad o estaban bravos porque yo estaba enfermo y no podía hacer eso. Freddy, ¿estás bien? Bueno, a esperar que se recupere don Freddy, muchos ánimos. Freddy, sé que te recupere, si es ese tonito, bueno, a esperar que se recupere don Freddy, muchos ánimos. Freddy, sé que te recuperes muy pronto, un abrazo, pronta recuperación, Freddy, nos haces falta con el cafecito. Hola Freddy, buenos días, oye, eso es que andan diciendo en el programa de chismes de la red que nos tienen desconcertados y entonces alguien le pregunta, ¿cómo así? ¿qué dijeron? Cuenten, quiero saber qué dijeron en la red, exijo chisme completo. ¿Qué dicen? ¿Cómo sigue? Entonces ahí, cuando empezaron con el chisme, se les olvidó que yo estaba enfermo. ¿Cómo sigue la jeta? Nadie da razón, de él. Cuenta que tú tienes el hígado para ver esos programas e ilustrarnos con la situación y eso es la lástima que se acabó el podcast, fue muy bueno mientras duró, muchas gracias, Dios lo bendiga y hasta aquí llego yo, sin podcast, ¿para qué lo sigo? ¿Y nos dejó de seguir? Yo no sé, no sé si se fue, no, ¿cómo que para qué lo sigo? Ellos no son solamente el podcast, dice otra persona, acá dice, pues lo que dijeron en la red era que había rumor de separación entre Iván Marín y Frey Beltrán, de verdad. Mucha vieja, que hermano increíble todo lo que pasa cuando uno se entera, Dios mío. Y por acá le responde. O sea, prácticamente dicen que nosotros nos volvimos una pareja tan comentada como le cuesta a Natalia Humano. Va a tocar que usted en Brasil me ponga los cachos con alguien, a ver, hijo de puto. Con Chucha, buscar a Chucha. Pues yo seguiré firme con Freddy, mi Iván Marín me vale tres hectáreas de cuero, que pesar por el podcast, no siendo otro motivo me retiro, otra que nos dejó de seguir, algo debió pasar muy complejo para que no digan nada de nada, seguir esperando con fe que volverán. Freddy, te extraño, Dios permita que te sanes y te recuperes pronto a que estamos firmes contigo. Y termino con eso que fue el mensaje más largo. Ay, no, muchachos, la situación de salud de Iván fue delicada y en este podcast de eso no se ha hablado. Está todo el capítulo de la risa cura. Yo creo que algo ha de tener que ver con esto. Entonces ya como eran solo mensajes de Freddy, pues una seguidora suya, no, pero es que Iván también está enfermo. Entonces ellos son muy amigos y nosotros son seguidores y pues queremos saber qué pasa si, pero por encima de todo los sentimos como nuestros amigos y la cocina de Freddy como la de nuestro vecino. Así que deseamos lo mejor para ellos, no importa lo que esté sucediendo y espero que la salud de ambos esté bien y que todo lo que haya pasado se pueda superar y si no, pues tranquilos. Igual los queremos mucho. Vea, o sea, es curioso, está bien que este podcast se graban una cocina, pero eso se volvió una cocina ya ahora que entró ahora van a echar. Hola, soy Leco Pana y les cuento que aquí en la Baticueva absolutamente todos, Alfred, Robbie, Batichica y hasta mis amigos de la Liga de la Justicia, absolutamente todos sintonizados hasta que se acabe el café. All around the mulberry bush the monkey chased the wind No, pero hablando de este serio, gracias a todos por preocuparse por nosotros, por extrañarnos y todo eso. Fíjate, voy a leer un mensaje que me impresionó de una chica, Lau Silva, dice, esto fue antes de que volviéramos, ¿no? Estos son mensajes previos a nuestro regreso. Sí, 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 sí. O sea, me fui de vacaciones al extranjero por más de un mes y lo que más he extrañado de Colombia es el podcast. ¿Ustedes imaginan eso, Freddy? Que lo que más se extrañan de Colombia es el podcast. Hay tantas vainas que hay para extrañar de Colombia y, no sé, los fleteos, los robos, pero no, no preocupes. La angustia de vivir aquí. Hay que hablar, eso me surge una pregunta. Si usted se fuera de Colombia a vivir a otro lado, ¿qué es lo que más extrañaría de Colombia? Lo que más extrañaría de Colombia creo que es la comida. Creo que en el extranjero no se consigue mucha comida. colombiana entonces creo que lo que más extrañaría es de resto que no haya trancones. Nadie va a extrañar los trancones o si extraña a los trancones ya tiene mucho huevo. Yo pensé que iba a decir que lo que más extrañaría sería ver a Millos cada domingo en el camping o algo así, pero vean, ya le valió huevo su equipo. Marica, pero yo no solamente soy fútbol, yo soy una persona, soy un padre de familia. soy un amigo fiel. Un padre que lleva a su hijo a fútbol, a ver a Millos. Soy un buen padre, maldito. Vean, esto me parece muy particular, dice Paul Apanchi, yo los amo, desde siempre amo que no se adhieren a las groserías para ser graciosos. Bien, bien por eso. Amo su comedia inteligente, amo sus chistes bobos y amo esa linda amistad. ¿A fin qué? ¿Hemos comedia inteligente o chistes bobos? ¿Qué paradoja? Es que, es que, obviamente la comida inteligente lo hice por mí. Malvario. Y los chistes todos por mí. Seguimos con comentarios, Freddy. Dice, no se imaginan la compañía que me hacen en plena jornada laboral fuera de mi país. Muchas gracias por tanta tertulia. Qué bonito que dicen la palabra tertulia. Un abrazo, postdata. Hace más o menos 10 años tuve la oportunidad de verlos en vivo a cada uno por aparte cuando se presentaron en el casino de Plaza de las Américas. ¿Ustedes acuerdan de esas épocas? ¡Hijo de madre! Claro. Pero yo tengo buenos recuerdos de esos chistes en ese casinito. Era más chiquito, tenía un mundo distinto, pero tengo buen recuerdo. Sí, sí, sí. Tatiana Sánchez nos dice, exijo dos capítulos por semana porque se me acabó la maratón de este que se acaba el café y ya no encuentro con quién preparar el almuerzo. No, pues, ¿qué le responde usted a Tatiana acerca de los dos capítulos semanales? Sí, próximamente vamos a hacer los dos capítulos semanales, pero obviamente uno donde vamos a guardar la esencia de esta pareja, el segundo capítulo con invitados y un tercer capítulo y un tercer capítulo pero cobrando. No hay, tenemos mucho por hablar y mucho material y le digo la verdad Iván, tiene que aprovecharme porque me estoy quedando sin voz, como se dará cuenta, cada vez me estoy quedando más dispónico. Vamos a aprovecharlo, multipliquen este podcast porque son los últimos capítulos de Reino, mentiras, esto me llama la atención por algo, yo a Carrillo dice, me encantan pero se fueron de conchas con las vacaciones, yo nunca he entendido esa expresión, irse de concha, ¿por qué creen que, ¿a qué significa esa expresión irse de concha? ¿Acaso las conchas son muy vagas o qué fue perros? Creo que fue cuando un argentino vino a Colombia y dijo la concha de su madre y la concha de tu hermana y confundieron y malinterpretaron el concha y ahora irse para la concha, o sea, para la vagina de la hermana. Qué feo confundir la concha de la hermana con la mamá, pero bueno. O sea, pero los argentinos ¿cómo dicen? ¿La concha de tu hermana o la concha de tu mamá? No, ellos dicen la concha de la lora que nunca he entendido. Ah, no mentiras, tienes razón, también dicen la concha de tu madre. tienes razón, tienes razón. Pero bueno, vea, María Alejandra es una vicio en área, Freddy, María Alejandra. El Nostradamus de la familia cajetera, porque dice, los quiero, pero lo tengo que decir, ya que Iván es tan viajado y culto, puede hacer el podcast por Zoom cuando le dé por recorrer en el mundo. En corrección, lo estamos haciendo por Teams, pero casi le pega al perro. Sí, si ve que todo el mundo le echa la culpa a usted, Iván. Pensar de que usted me echa la culpa a mí, no soy yo, es usted. O sea, vea, otra vez, me encanta su humor sin groserías, oiga, lo que más le gusta a la gente es esta decencia, que par de caballeros, que par de lores, sinceramente. Viva ese hijo de puta podcast, muy bien. No se tire, no se tire. Ella dice que se ve que tienen una amistad sincera y una nobleza en sus corazones, que es lo que más me encanta. ¿Será que sí? ¿Nuestra amistad es sincera, Freddy? Obvio, sí. Ah, muy bien. Por eso qué bonito que ella se da cuenta de eso. Y vea, esta es para usted, así que listo, si me va a culpar por las otras, vea, Juan Pablo Puentes dice, ojalá puedan responderme el correo que les envié el 23 de abril del 2023 hasta que se acabe el café arroba gmail desde mi correo jp arroba juanpablo.com ofreciéndoles algo que aunque es intangible, creo que es importante y de utilidad. Ojalá me puedan responder, así sea, que por lo menos digan no y ya. Usted es el encargado de esas funciones, Freddy, respondale algo a Juan Pablo. Juan Pablo, tengo muy malas noticias. Perdió el acceso al mail. Escríbenos otra vez porque la verdad fue que... Hasta que se acaba el café llega a los 200 capítulos. Más de cuatro años tomando tazas de café alrededor de una conversación y sabemos que lo merecemos. Merecemos ese café semanal con ustedes. Gracias por sintonizarnos y qué feo es la aromática. El correo se limpió porque como teníamos los correos de comentarios de YouTube, los comentarios de Twitter, entonces, digo la verdad, yo eliminé todo de chorro y dejé, pues limpio el correo. Entonces, la verdad, la verdad, la verdad, lo que no respondimos no fue grosero, sino de, no lo vimos, no lo vimos entre todos. Juan Pablo, Juan Pablo debes tenerlo en los enviados, solamente darle reenviar otra vez y entonces para que llegue esta semana. Gracias. Oiga, este lo tiene que responder usted también, este me parece importante. ¿Alguna vez en el podcast van a hablar de las naranjas? Esa presentación me hizo reír mucho en pandemia. Explíquele a la gente a qué se refiere Nani. Hace unos años, en comienzos de la noche, hubo un especial de disfraz en el cual cada uno tenía que proponer un disfraz. Mi propuesta fue de naranja o más exactamente de media naranja y obviamente con el disfraz pues iba una rutina y la rutina la hice sobre el amor. Entonces, la gente pues quedó muy agradecida con esa rutina y creo que con el que más me la recuerda. Es más, hace un tiempo fue viral el TikTok con la canción de las naranjas con una mano de pelados haciendo esa de las... ¿Recuerda cómo dice la canción de las naranjas? Sí. Las naranjas, las naranjas, somos redonditas, somos redonditas y jugositas, las naranjas tienen vitamina C, vitamina C y otras que no sé. Algo así. Y ahora, imagínense eso, este más disfrazado de naranja. O sea, eso es una locura. Tienen que ir a buscarla, tienen que ir a buscar esa rutina. ¿Esa rutina está por ahí disponible? Marica, yo ya les he contado que mis rutinas las bajaron de YouTube, entonces no sé si todavía está por ahí. Tienen que volver a hacer una versión. Bueno, vea, todas, todos los mensajes son para Freddy Beltrán. Qué horror, yo no sé si es que yo no trabajo acá o qué. fíjense. Que Freddy, esto lo dice JJ2806, y pues madre, este mantiene, bueno, JJ, que Freddy me desbloqué del Facebook. Le saqué la piedra porque no me pareció que trabajara en un canal que no valoró a los comediantes, aunque como él ha dicho se necesita comer, sin embargo, vuelve y el canal no valoró el trabajo y lo revolvió con ese programa de chismes. Freddy, es libre de trabajar con la negra candela, hombre. Creo que no te voy a desbloquear, maldito, no te vas a desbloquear todavía. Oiga, vea, que esta está bonita. Paula Zamudio nos dice, llevo casi 20 años fuera de Colombia y hace dos años estaba buscando stand-up colombiano y vi a Freddy por primera vez, ay, vía el cuenperra, ¿todo es usted? O sea, no hay nada para mí. Dejen, fue, ¿pero qué dice? Bueno, fue el único, vea, fue el único comediante que me gustó en un especial de Netflix. Vea, vea, quien creyera en esa vaina, en ese hecho que usted hizo en una chivarrumbera. O sea, hubo gente que se me vio en Netflix, ay, qué alegría. Por lo menos, Paula, ¿pero quiere que le lea el resto? No. Habla mal. No, pero, vea que yo soy demasiado honesto. Yo debería, de una manera muy cauta, dejar ahí el mensaje, el bloqueando a Freddy y ya. Pero, Pablo. Después me vuelve mierda, no. No, no, vea. Entonces, me gustó, fue el único que le gustó a los que hay Netflix. Y dice, punto parte. A Iván, lo vi por YouTube en los de la culpa y fue el único que no me gustó. pero usted me deja seguir trabajando en este podcast. Pero, pero es como medio chistosa también, o sea, viene a Colombia y en vez de... No, ella está fuera de Colombia, nos conoció, lleva 20 años viviendo fuera de Colombia. Y por eso. Ah, pero yo entendí fue que vino a Colombia y vio por primera vez en vivo, nos vio por primera vez. No, no, quién sabe dónde esté viviendo, Paula, dijo, será que en Colombia hay gente que haga standa y se puso a buscar y nos encontró, usted le encantó y yo le supe a mierda, pero bueno. Pero bueno, así es la vida. Estoy tratando. Uno no le puede gustar a todo el mundo. No, y bien, ¿cómo lo expresa? Lo expresa con respeto, qué bonito eso. Soy Michael Hernández, dice, los respeto mucho, son un par de cracks. Ah, qué cosa bonita. Por fin me incluyeron, así fuera rebote. La primera vez que había Iván Marín fue en Corferias, en una feria del libro, en un orinal. No, pero, esas historias bien dicen, mal momento para una foto. No, si hay hueco rato. Y Freddy, recuerdo haberlo visto en un centro comercial, parecía un liliputense. Uy, pero, ¿qué haremos con el noruego entonces? Uy, ¿cuánto me dirá? Pues usted tampoco es tan bajito. Un momento, un momento, no se vayan, el capítulo aún no termina. Esto tan solo es una cortinilla durante la cual estamos tosiendo, estamos riéndonos, o simplemente nos estamos preguntando ahora con qué seguimos. Pero ya en un momento retomamos hasta que se acabe el café. ¿Qué es lo peor que no sé qué es un liliputense? Ay, no jodas. No, explícalos. Los del país de Lilliput, Gulliver, los viajes de Gulliver, cuando llega al país de Lilliput, que todos son pequeñitos. Ah, o sea, ¿me dijo enano? Sí, por eso dije, no, ni que fuera, pues, usted no es tan chiquito, pero, 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 pudo haber dicho otras cosas. No, pero si usted lo ve, es un, es un insulto precisamente, mire, mire el término que empleó, porque no empleó, así como una vez le dijo la esposa de Henry, que estaba molesta con él, yo a no, una vez le dijo, y es que enano triple y fue puta. Vea, a usted le ofendieron con un término literato, o sea, con cultura, o sea, imagínese, qué cosa tan bonita. Pero, o sea, no me había ofendido hasta que lo entendí. Vea, uy, le lanzaron un reto a Freddy, dice, a ver Freddy, si es tan varón, ¿por qué no llevan a todos los de la culpa a la cocina hasta que se acabe el café y es en más cara a Marín? No que muy varoncito, ¿cómo le adornaron la frente? Y no sabe, bebé, porque la gente nos quiere, nos quieren volver Natalia Humaña y ya le muestra. Pero es que la gente cree que uno puede invitar al que sea y ya tiene que llegar ahí, o sea, y crea lo que, pues nos quedó más fácil invitar a la gente llamándola, que, porque nosotros sí muchas veces con Iván apelando a la amistad, les queríamos a nuestros amigos, oiga, no sé qué, y entonces cuando nos empiezan, no, es que no puedo, entonces cuando ellos pueden, nosotros no podemos, pues no es que no queramos invitarlos, por mí, o sea, cuando nosotros ya hemos invitados, Iván me parece que hacemos unos podcasts muy bacanos, porque otro punto de vista distinto, pues, obviamente enriquece la conversación, o cuando han venido nuestros invitados, o cuando han venido nuestros invitados, nuestras parejas, nuestros hijos, inclusive también han enriquecido mucho el podcast, y nosotros somos felices conversando con mucha gente, pero el problema es, es el tiempo, o sea, ya, o sea, el problema no es la cocina, o que me dé pena mi casa, o que a ellos les dé pena venir acá al sur, pero, pero no, no, no el problema es de tiempo, muchachos, el problema es ese, y el otro es que Freddy no ha logrado ver cómo setear los micrófonos que compramos para los invitados, algún día lo tendremos, bueno, Freddy, se me acabaron los comentarios, ya, hay como los que había preseleccionado, porque hay muchos más comentarios, pero pues, mi Dios me los bendiga a todos, muchísimas gracias por tus comentarios propios, entonces, le tengo un juego, un reto, pero para terminar, porque me va a dejar dormir, será que puedo ir a dormir, será que, sí, sí, imagínense que algún famoso tuviera un canal así como de Instagram, y abre así una comunicación directa con nosotros, la abrimos, ok, ¿qué personaje le gustaría que tuviera un canal así de difusión como en Instagram? es que preciso, el que a mí me gustaría, sé que nunca lo haría, pero bueno, ¿quién? Christopher Nolan, Christopher Nolan, abrió un canal de difusión en Instagram, y usted le va a escribir un mensaje, así lo como lo hicieron nuestros fans, ¿qué le va a decir? ¿qué le va a escribir a Christopher Nolan? pero usted, usted tiró a traición, tiró a matar, pero ¿para traición? yo le pondría, yo le pondría a Christopher, como para que, no le pondría a Don Christopher, porque pues eso, porque el don, lo hace sentir viejo, bueno entonces, no, incluso le pondría así, como más confianza le pondría a viejo Chris, entonces, viejo Chris, le diría, ¿qué hay que hacer para poder salir de una de sus películas? le diría, tengo un hijo que está estudiando actuación en Los Ángeles, por favor, déjelo ser aunque sea árbol número tres, y ese sería mi, no, si yo tuviera la oportunidad, eso es lo que le pediría, chupar y arruéa, no, yo quisiera hacer, yo no sé si yo le he contado que tengo un amigo, que fue extra, fue extra, en la película del Caballero de la Noche Asciende, él fue uno de los tantos que estuvo en el estadio, cuando Vein hace explotar en la cancha, ¿se acuerdan? sí, 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 él fue porque para esa grabación, no recuerdo en qué ciudad se grabó eso, entonces hicieron como una convocatoria abierta, diciendo que personas que quisieran ir a la grabación, o sea, todos esos extras que estuvieron ahí, fueron gratis, los convocaron de manera abierta, y entonces la gente pues solamente por la goma de ir, entonces fueron, y entonces mi amigo, que en ese momento estaba viendo por allá, tuvo esa ventaja de ir, no mano, yo solamente con eso, no, yo, yo, yo mandaría a, a colgar un cuadro donde se vea el estadio, yo diría, ahí estuve, ahí estuve, eso sería lo que yo haría, ¿usted a quién? ¿usted a quién? ya que me embaló, yo quisiera saber usted a quién. Muy, Ivancho, me gustaría, a, 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 a los manes de ahí, sí, sí. Oh, qué bien, ¿y qué les diría? Parceros, hay muchos amigos aquí en Colombia, que, pues Colombia, si ustedes no sabían, es un país sudamericano, de, es donde lo escuchamos mucho, y tiene muchos admiradores, y será que se van a dignar, a venir, antes de que se mueran, sí, o sea, sería igual de, uy, antes que se mueran, usted les diría, sí, no, bueno, no, pero tampoco, no utilizaría otra palabra, antes de que cualquier cosa pueda pasar, ay, bueno, antes de que Dios los llame a su presencia, no sabemos que vaya a pasar después, pero sí, pero sí, con un poquito de indigno, sí, estoy un poquito indignado, amigos de AC, sí, sí, porque sus giras, nunca han tenido en cuenta, este país tercermundista, y, y yo sé que se les llena, venga que eso se les llena, estoy seguro que se les llena, yo estoy contento, porque por fin, vamos a ver si no nos dejan con los crespos hechos, a ver si por fin, ahorita en el Estero Picnic, puedo ver por fin a Bling 182, y, y además les escribieron los ACC, y quiero saber si es verdad que se van a separar, porque lo vi en la red la semana pasada. Muchas gracias por acompañarnos, un abrazo en la distancia, un abrazo y me voy a dormir, pero no sin antes despedirme con esta pequeña interpretación de la más pura samba brasilera. Queridos amigos, tenemos malas noticias para ustedes, hasta aquí llegó el podcast, el mejor podcast de Colombia, hasta que se acabe el café, pero tranquilo, porque la próxima semana volveremos con más, con Iván Marín y con Frey Beltrán, muchas gracias por acompañarnos, esto es Hasta que se acabe el café.